91.5 de FM, Zona 3, Radio en Evolución, transmitiendo desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, noticias, música y reporte vial, bajo las siglas XHGO FM, con 250 mil watts de potencia. Zona 3, en la frecuencia del 91.5 de FM, un proyecto de comunicación de Grupo Promomedios Radio. 9 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, yo soy Jonathan Lomelí, comenzamos cara a cara este jueves 27 de mayo y tenemos mucha información para compartirte y vamos a tener en cabina como invitada, ya está aquí con nosotros, Mónica Montaño, ella es la maestra coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en cara a cara, bienvenida maestra. Gracias, gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, con ella vamos a comentar algunos indicadores de violencia política en el país, un par de explicaciones que vamos a aventurar para compartirte y también nos va a compartir la maestra un estudio interesante sobre la calidad de nuestros políticos basado en dos indicadores, uno, el nivel educativo y dos, la experiencia política previa que tienen, que eso, de acuerdo a lo que comentaban ayer en la presentación del estudio, incide, evidentemente, en la eficiencia y en los resultados de la gestión de los servidores públicos. Es uno de los temas que vamos a abordar ahorita para abrir el programa y también con nosotros al final va a estar Rocío Aguilar, ella es candidata diputada local por el Distrito 11 por Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está el Distrito 11? Bueno, pues en estas zonas, principalmente del oriente de la ciudad, la hermosa provincia, es una de las colonias con una gran cantidad de población y esa colonia comprende el Distrito 11, que en la elección pasada, sorpresivamente, la ganó Morena. Arturo Herrera es el, sí, Arturo, no recuerdo el nombre del diputado, ahorita lo reviso, pero ganó el diputado de Morena y, pues bueno, está en disputa en esta ocasión en el Distrito 11. Viene la candidata Rocío Aguilar de Movimiento Ciudadano para que nos platique un poco sobre sus propuestas, que las estuve revisando en la mañana y trae ahí una propuesta de promover la cultura de paz y un centro de promoción de la cultura de paz. Vamos a ver en qué consiste, quiere que se den las clases de cultura de paz en primaria, secundaria, en kinder, como parte de la solución a los problemas de violencia en el país. Pues, ¿tú qué opinas? Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Yo soy Jonathan Lomelí, también en arroba JN Lomelí en Instagram y Twitter me puedes encontrar. Vamos a comenzar a cara a cara, espero sea de tu agrado este programa de análisis y de debate y comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar, salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo, no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia, las elecciones. Ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar. A ver, ahí está ayer el presidente diciendo, pues hagan a votar, es la mejor respuesta contra el crimen organizado y lo que está haciendo en materia de violencia política. Y antes de pasar a hacer algunos comentarios, te voy a compartir cómo está el fenómeno. Lo que documenta el gobierno federal, solamente en este periodo del 2 de marzo a la fecha, es decir, pues prácticamente 2 marzo, abril, mayo, dos meses, tres meses de campañas, ha documentado 398 casos de agresiones o violencia contra políticos. En ellos, lo que marca o lo que informa el gobierno federal es que de estos 13 fueron asesinados, ¿sí? Y 187 recibieron amenazas, 101 agresiones. Y checa este dato, que no suelen destacar los medios o no solemos destacar los medios, pero que me sorprendió y es pavoroso. 11 políticos fueron privados ilegalmente de su libertad y después los regresaron. O sea, imagínense. Bueno, la mayoría de casos, pues se concentran en Oaxaca con 47, San Luis Potosí con 37 y Jalisco con 28. Estamos en tercer lugar. Pero aquí lo importante, y con esto doy pie al primer comentario, Moni, es que, a ver, según la consultora, la sociedad civil o el gobierno, no, cada uno tiene cifras distintas, porque también una cosa es decir, asesinaron a tantos candidatos, candidatos, es decir, que concursaban por un puesto de elección popular, y otra es asesinaron a tantos políticos, es decir, que tenían actividad política. El gobierno federal me llamó la atención que cambió su medición. La estaba haciendo desde septiembre del año pasado que oficialmente el INE declaró el inicio del proceso electoral y ahora está midiendo nada más tres meses. Si tú te vas, Moni, y mides desde septiembre, que es cuando, del año pasado, cuando empieza el proceso electoral, hay una consultora Etelec que hace una revisión. Bueno, ya son no estos 13 políticos asesinados, sino 88 políticos asesinados en todo el proceso electoral. Importante allí, Moni, la mayoría son presidentes municipales o apuestos municipales, perdón, y, ojo, la mayoría son de la oposición, principalmente oposición del gobierno estatal. Entonces, a ver, de entrada allí tenemos un problema, Moni. Es decir, no estamos midiendo el problema, valga la redundancia, de manera adecuada, porque según la fuente que consultes y el corte temporal, te salen distintos resultados. El gobierno, muy convenientemente, dice solamente tres meses, pero esto tiene un impacto mucho más amplio, ¿no, Moni? Sí, como dices, creo que ese es el principal problema. Yo recomiendo revisar la consultora Integralia, que también los midió en 2018. Entonces, ahí, lo que estamos viendo, lo que estamos revisando en las bases de datos Integralia, pues ya nos da más para comparación, porque desde el 2018 los empezó a medir. Claro, y además, sí tenemos un proceso electoral más violento. Por ejemplo, el gobierno federal, en estos datos que nos dice que son nada más 13 asesinados, bueno, allí no está el exgobernador Aristóteles Sandoval. Y consideremos que el exgobernador estaba en un momento en donde se había reunido recientemente, antes de que lo asesinaran, con su grupo político. Estaba preparando un proyecto político y es asesinado. También en Jalisco tenemos otro caso de Ernesto Valdés, el aspirante a la alcaldía de Talpa de Allende, que en 2012, también el alcalde con licencia de Casimiro Castillo. Y bueno, hay un par también de políticos desaparecidos aquí en Jalisco. Ahora, ¿es el narco el que está detrás de todo esto nada más, Moni? Mira, según los estudios que estamos haciendo ahí con los datos de Integralia, sí apunta más a que sea el crimen organizado, más que cualquier tipo de revancha política entre partidos. Eso los indicadores los dan por el tipo de población en donde se llevan a cabo la mayoría de los asesinatos, que son comunidades, bueno, la mayoría en menos de 100.000 habitantes, comunidades donde está lejos la Guardia Nacional, donde no hay presencia mucho de la policía. Y que sí, como dices, los más asesinados son de la oposición. Pero eso no hay que interpretarlo como que el partido en el poder fue quien los manda a asesinar, sino que el crimen organizado funciona con pactos y funciona con negociaciones con el gobierno. Quizás nos puede parecer algo negativo que haya pactos, pero en la historia también de Italia y de la mafia italiana, hasta que no se llega a un pacto de paz entre el crimen organizado y el gobierno en turno, hay una tranquilidad para la ciudadanía. Lo que podemos inferir es que el crimen organizado busca de esta manera frenar a los nuevos actores que quieren ingresar, con los cuales todavía no tienen un pacto realizado. Claro. Ahora, ¿cómo compite, entre comillas, el crimen organizado los delincuentes? Entonces, bueno, asesinan, amenazan, agreguen, privan de la libertad y luego regresan los candidatos, pero también por medio de la cooptación. Es decir, también hay otro plano, otro nivel en donde se coluden con el candidato, ¿no? Es decir, porque está plata o plomo. Entonces, están los que reciben plomo y están los que reciben plata. Y después está este otro fenómeno, que de hecho Integralia también lo señala, en donde imponen y designan directamente a perfiles en las áreas estratégicas de seguridad, de finanzas y de obras públicas principalmente. Porque ahí hay negocio, ¿no, Moni? Sí, y todo esto de lo que estamos hablando, no tenemos datos que lo respalden, no tenemos entrevistas fidedignas, pero que lo podemos inferir a partir de experiencias en otros países y con la dinámica que tiene el narco. No tenemos pruebas para decir, ah, los gobernantes ya pactaron y entonces si matan candidatos es porque no pactaron, ¿no? Realmente lo inferimos porque el patrón de asesinatos va en ese sentido. Resalta el caso de Murrieta en Sonora, que la misma Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional, dijo que casos como él nunca denunciaron amenazas, mientras que sí hay 148 protecciones en curso de candidatos que sí recibieron amenazas y los están cuidando. Pero hay casos como él que nunca recibieron amenazas y sin embargo los asesinan y como ese pues hay desgraciadamente varios casos. Entonces ahí lo que queremos ver es eso, ¿no? Si realmente buscan cooptar, negociar o simplemente de algún lugar llega la instrucción de que sea fatal el resultado. A mí me parece que un matiz importante de este fenómeno, Moni, es si probablemente está el crimen organizado y el narco, el trasiego de Dogas. Es una parte, creo, nada más de la explicación. La otra, como tú bien dices, son municipios con menos de 100 mil habitantes, pequeños, donde no llega la Guardia Nacional. La otra a mí me parece es que también están involucrados poderes locales. Es decir, no es necesariamente el narco el que domina, sino poderes locales en donde desde luego que un presupuesto para obras públicas, un presupuesto para un control de tesorería de un pequeño ayuntamiento, pues representa un negocio bastante jugoso, ¿no? Entonces me parece que también es parte de la descomposición a nivel local de la, digamos, como de la, no solamente del narco y la infiltración del narco, sino de la impunidad que existe y cómo los poderes locales, los pequeños caciques, pues también se apoderan de alcaldías completas, ¿eh? Muy probablemente a veces vinculados con el crimen organizado, pero a ver, es más fácil tener, protegiéndote los 10 o 15 policías de seguridad pública bajo tu mando, es decir, con un coludido, que contratar a sicarios o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, me parece que son, también se involucran los poderes locales que va más allá de nada más trasladar dinero, decía, digo, trasladar droga. Decía un columnista ahorita en la mañana que era llamativo que los estados con mayor índice de violencia política no son necesariamente los estados con mayor presencia de cárteles, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que el fondo de todo esto es, y quisiera que siéramos esa reflexión, ¿no? Porque quizás los que nos escuchan dicen, bueno, ¿y por qué tan preocupados por los políticos y a los ciudadanos también nos están desapareciendo, nos están levantando? Hay una crisis de, se estaba hablando, ¿no? De los cuerpos sin identificar, de las fosas. Creo que es también preocupante hablar de los asesinatos de políticos porque vemos que el crimen organizado está llegando, pues, a un nivel de equipararse con la estructura estatal, que la estructura estatal constitucional y legal, pues, tiene que ver con el control de territorio, con el control de la violencia para lograr orden, para todos vivir más o menos en un sistema de justicia. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando ya se empiezan a transgredir incluso a las personas que aspiran a tener el control de estas instituciones, llega a esta otra estructura que es el crimen organizado, que ya vimos que controla territorios, como tú lo mencionas, que controla la violencia porque tiene armas, tiene inteligencia. Entonces, estamos haciendo evidente que nuestro Estado de Derecho está muy vulnerable, que las estrategias de los tres niveles, municipal, local y federal, no están funcionando para darnos esa, pues, esa garantía de que estamos combatiendo al narco, ¿no? Sino al contrario. Claro, y es que, a ver, en este país lo mismo, no le pasa nada al que bloquea una caseta que al que desaparece a su rival político, ¿no? Es decir, me parece que es parte del síntoma. Y como bien dices, una autoridad vulnerable al crimen es sinónimo de una ciudadanía igualmente vulnerable, ¿no? Ahí está el problema. A ver, yo me pregunto, Moni, sé que esto es medio especular, pero esta es la parte visible, la violencia, los asesinatos. Pues yo me pregunto, ¿cuántas de nuestras autoridades electas para este y el anterior proceso llegarán o llegaron al poder con métodos violentos sometidos o cómplices de la delincuencia? Es decir, que no sabemos hasta qué punto están infiltrados. Y lo vemos, Moni, en Jalisco, con cuarenta y tantos policías procesados por desaparición forzada, porque en realidad eso ocurre. O sea, estamos viendo lo más visible que es la violencia, los asesinatos, pero yo me pregunto, ¿cuántos no están ya o sometidos o coludidos? Sí, y desgraciadamente yo creo que las autoridades sí lo saben. No lo hacen público porque sería muy preocupante para todos darnos cuenta de cómo estamos, pero que lo podemos ver cuando hay algunos contactos, ¿no? Entre cuando hay enfrentamientos con el crimen organizado, vemos cómo actúan algunos actores, cómo el presidente saluda a la mamá del chapo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es que sí hay un contacto, hay un punto de contacto y que no sabemos nosotros cuál es la estrategia que se está siguiendo y vemos, como bien dices, la punta del iceberg, donde ya es evidente que si asesinan a los políticos también es porque ni siquiera ellos están seguros y menos los ciudadanos. Y este es un fenómeno, digo, para el auditorio que lo considera, es decir, viene desde la elección pasada, 2018, todavía 2015, y ha ido incrementándose. Es decir, es un fenómeno que, digamos, este regreso primitivo a la violencia en las elecciones me parece que sí es preocupante. Finalmente cierro con una pregunta, Moni, una reflexión. ¿Tú crees que en verdad habrá zonas del país en donde existe lo que se llama gobernanza criminal, es decir, donde manda nomás el crimen? Hace poco en la Universidad de San Luis Potosí hubo un seminario sobre eso, de hecho se llama así, gobernanza criminal, y en esta universidad se están llevando a cabo las especializaciones en violencia política. Ellos tienen indicadores muy puntuales de en qué ciudades es más probable que gobierne el crimen, que sea la gobernanza criminal, y que tiene que ver con una interpretación estratégica de los negocios, aquellas ciudades que tienen fronteras, aquellas ciudades que tienen salida al mar. Sobre todo ellos lo miden a partir del número de asesinatos y homicidios y desapariciones, y lo comparan con estas características topográficas, si hay salida para que haya el comercio se vaya de manera marítima, si hay este tipo de... Veracruz es el estado con más violencia política. Por ejemplo, Veracruz es uno de los casos donde coinciden este tipo de elementos, donde hay salida al mar, donde hay una posición estratégica al sur y al golfo, y ellos están tratando de descubrir de manera científica, o sea ya con datos menos especulaciones, cuáles serían los más proclives a tener este tipo de gobernanza criminal. Pues bueno, ahí está el tema, dice aquí Víctor Olivares, yo pienso que es terrorismo político y es mandar mensaje, no es necesario amenaza directa, y qué es lo que te puede pasar. Pues bueno, muchos son amenazados, cierro este bloque con una reflexión, una pregunta más bien, que deberíamos hacernos, y que yo me hago, en cuántos de estos casos está de por medio el trasiego de drogas, el control del territorio como tal, pero también en cuántos es una pelea por el control y la asignación del presupuesto en donde están involucrados los caciques locales, y esto habría que reflexionarlo, revisarlo, y pues una estrategia de contención de parte del gobierno. Sí, sobre todo porque a nivel municipal es donde se tiene el control de los predios, entonces no es un asunto menor que sea la negociación con el presidente municipal, el asunto de la propiedad de la tierra, el gasto del predio. Imagínate, pues eres una alcaldía, una sindicatura, un catastro, y qué fácil es despojar a la gente de su propiedad. Sí, son los que se enfrentan más de manera directa al asunto de las propiedades. Ya a los niveles estatales y federales no tienen tanto ese contacto con ese tipo, porque es un servicio municipal. Ahí podríamos pensar que va por ahí la lucha, y que ya a nivel estatal y federal pues tiene que ver con los asuntos de delitos federales, de la salud, de drogas, que es ya lo que se les imputa a los pertenecientes al crimen organizado. Bueno, está con nosotros Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG. Si te parece, Mónica, vamos a un corte y regresamos para que nos cuentes un poco sobre este estudio que presentaste ayer, acerca de la calidad de nuestros políticos, que yo tengo muchas dudas sobre esa calidad de nuestra clase política aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 26 minutos y seguimos en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 3318 80 7641 para que comentes estos temas que estamos abordando aquí en la mesa. Violencia política con la doctora Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG. Y justamente ese es el otro tema que quiero abordar con ella. Ayer presentó un estudio sobre la calidad de nuestra clase política y de nuestros candidatos a las alcaldías y a diputaciones locales. Y a ver, maestra, pues compártenos allí un poco de lo que encontraron en la revisión que hicieron y bajo qué criterio establecen cuál es la calidad de un político. Sí, muchas gracias. Pues te comento que a mí me ha interesado este tema desde que estudié el doctorado, donde quisimos analizar con profesores de Italia y de España cuáles serían los indicadores de la calidad de los políticos, es decir, aquellos que los hacen profesionales, los hacen ser dignos de tener un puesto donde sean remunerados. La verdad es que a los políticos no les gusta ser evaluados ni medidos, porque, bueno, ustedes y yo estamos acostumbrados a que en nuestras instituciones, pues revisen indicadores, revisen cuánto estudiamos, cuáles fueron todos los cursos que tomamos de actualización, ¿no? Bueno, ustedes como académicos son mega evaluados. Los alumnos, los docentes, ¿no? Todos los controles que se les dan. Ah, también ya los evalúan los alumnos, ¿verdad? Sí, también. Entonces, digamos que estamos acostumbrados a la evaluación. También los programas están evaluados, ¿no? De los cuántos los siguen, cuántos los ven, llamadas. Pero los políticos cuando les decimos que los vamos a evaluar, pues no les gusta, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya es un ataque político. Cualquier cosa que te metas con ellos, pues ya se convierte en un ataque. Y entonces sí hemos tenido casos desde el 2018 cuando presentábamos estos resultados por primera vez, donde a muchos no les gustaba lo que decíamos. Pero está demostrado en varios estudios de todo el mundo que hay dos indicadores principales que hacen que un político de manera individual pueda influir en su productividad y son el nivel educativo y la experiencia política. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, la experiencia política es algo inherente al oficio del político, porque la política es un oficio, es algo que se aprende haciendo, algo que se hace al llegar a un congreso, al llegar a una alcaldía. O sea, aprendes a cómo se resuelven algunos problemas de los servicios públicos, aprendes en el congreso cómo se hace una iniciativa. Entonces, digamos que la política es mucho de hacer. Por eso está el libro El oficio del político de Manuel Alcántara, se los recomiendo. Ah, ¿sí? Que está en línea. Acaba de salir la segunda edición. Donde él habla de eso, ¿no? ¿Cuál es el oficio del político? Y a partir de ahí tenemos maneras de medir que sea alguien profesional. Un profesional de la política es alguien que se dedica de lleno a la política y que la mayor parte de sus ingresos provienen de ahí. A veces no pensamos que la política es una profesión, pero sí pensamos en todo lo que le exigimos a un político, ¿no? ¿Qué le exigimos? Que no tenga vida propia, que no piense en sí, que no vaya, que no esté haciendo cosas personales en lugar de preocuparse por los ciudadanos. Queremos que un político esté siempre de lleno resolviendo nuestros problemas. Queremos que un político sea experto en todos los problemas, porque queremos que sea experto en el tema de los servicios públicos, en el tema de las refinerías, en el tema de los aeropuertos, ¿no? Pero sí quisiera que pensáramos, todos también los que nos escuchan, todo lo que le exigimos a un político, ¿no? Nos enojamos si lo vemos viendo fútbol, nos enojamos si lo vemos caminando o en la playa, ¿no? Hay fotos de ellos, ¿no? Miren, está en la playa, no es posible. Miren, está viendo fútbol. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que nosotros esperamos de un político es que abandone su vida personal y nos la entregue. Entonces, ahí estamos pensando que alguien que hace eso, pues necesita ser pagado, ¿no? Porque si no, ¿cómo le llegamos a exigir? Entonces, el oficio del político es mucho de hacer, de tener la experiencia, pero para eso, bueno, también se ha visto en estudios de, les recomiendo el artículo de involucramiento legislativo de Sergio Bárcena Juárez, es un académico de la Ciudad de México, que él hizo regresiones logísticas, lo hizo de manera estadística, analizar a diputados federales desde 1985 hasta 2015 y ver qué era lo más importante para su desempeño. Y, bueno, este es el caso de México, pero también hay otros estudios de, sobre todo el Congreso norteamericano, que son quienes más han estudiado eso, de Argentina, de España, y lo que ha salido es muy interesante, entre más educación superior también tenga un legislador, es más probable que haga más iniciativas, 50% más que quienes no tienen educación universitaria. Y algo también interesante que salió es, aquel diputado federal que fue diputado local, hace 20% más iniciativas que aquel que no tiene. Es decir, ese es un indicador para nosotros como ciudadanos, la formación académica, es decir, mejor que tenga licenciatura o más, y la experiencia previa en puestos de gobierno, ¿no? Sí, y muchas veces algunos han dicho, bueno, pero todos tenemos el derecho de ser políticos, no se nos puede exigir ese nivel de estudios o no se nos puede pedir ese nivel de experiencia. Y yo digo, bueno, sí, está bien, pero entonces no nos esperemos que llegue un alcalde que tiene muchas ganas de trabajar por todos, pero no sabe cómo funciona el sistema del agua, cómo funciona el sistema de los permisos de construcción, ¿no? Sí no sabe nada de eso, pero bueno, qué bueno que llegó ahí porque a lo mejor tenía muchas ganas y era muy cercano al pueblo. Me dice el presidente, ¿tú crees que es suficiente con ser honesto? Eso es otra cosa que justo te quería decir. Se ha hablado mucho de que las personas buscan la honestidad en los políticos, pero les recomiendo un artículo, lo pueden encontrar en línea, se llama ¿Por qué perdonamos electoralmente a los corruptos? Hay evidencia de que no es cierto que queremos honestos, o sea, en estudios donde sí, en países donde sí hay Estado de Derecho, o sea, donde sí se hace una lista pública y sí se procesa de manera formal a los políticos que tienen acto de corrupción, se ha demostrado en España, en Japón, incluso en los países del norte de Europa, que no afecta el haber sido corrupto para que te reelijan o para que vuelvas a, o para que vivas en la política. Somos masoquistas. Sí, sí te pueden inhabilitar en esos países por un, mientras te dan la sentencia, pero ya luego, pues resulta que no. Y aquí, bueno, a veces uno no quiere decir nombres para no influir en el proceso electoral. Pero, por ejemplo, también tenemos aquí algunos pocos políticos que sí tienen sus sentencias de corrupción y a lo mejor ya fueron procesados, ya se les perdonó y todo, pero siguen de candidatos y están arriba en las encuestas, ¿no? Entonces no es cierto eso de que queremos políticos honestos y los vamos a castigar. Y además, si te fijas, eso no es algo personal. Eso es algo de las instituciones que funcionen. Y además, cuando quisimos hacer ese estudio de a ver cuántos tienen escándalos, nos vimos que en México los escándalos solo se dan en los medios de comunicación a partir de que otro político lo acusa, pero no está formalmente en ninguna institución de seguridad denunciado como corrupción. O sea, son muy pocos. Evadiste impuestos, tú no pagaste, tú compraste facturas falsas, eso queda nomás en los medios. Queda en los medios y queda entre ellos, dimes y diretes. Pero el Poder Judicial, así que ellos tengan registrado. Recibimos una denuncia por corrupción, son muy pocos los casos. Entonces digamos que en México se nos dificulta eso. Y el presidente es el mejor ejemplo de alguien con mucha experiencia. O sea, él tiene muchos años de experiencia. Oye, y sobre los indicadores que encontraron, por ejemplo, diputados locales, ¿cuántos tienen licenciatura? Ahora, ya hablando de los resultados de nuestra clase política, pues comparado con el proceso electoral, aumentó un poco, pero hay algo que quisiera resaltar. Entre más alto es el puesto, al que aspiran, ponen a los mejores perfiles, porque aquí entran mucho los partidos. Los partidos políticos deciden a quién ponen y en dónde ponen. ¿Cuál es la motivación del partido? El partido político quiere ganar. Pero cuando sabe que puede ganar y es un puesto importante, también pone a sus mejores perfiles porque quiere que sean buenos gobiernos. O sea, el partido político sí sabe que entre más educado y más experiencia tenga alguien, pues va a dar mejores resultados. Y en el caso de aquí de Jalisco, pues lo que hicimos fue analizar, eso sí hay que precisarlo, solo a 10 municipios, los más poblados, los que concentran el 70% de la lista nominal. También por una cuestión, pues, de posibilidades, porque son 125 municipios por 13 partidos cada uno en promedio. Era imposible. Y lo que apareció, bueno, en el caso de los alcaldes, es donde tenemos el 76% con estudios universitarios o posgrado, casi un 80%, lo cual nos da, pues creo que es una buena cantidad. ¿Candidatos alcaldes? Está bien, ¿no? Sí, la mayoría tiene esa formación profesional. Sin embargo, ya en el caso de los, de la experiencia política, ahí baja mucho. ¿Cuánto? Tiene solo el 47%. ¿Tiene algún cargo? El 47% no tiene experiencia en ningún cargo. ¿Cuáles fueron los ocho cargos que medimos que hubieran tenido experiencia como regidor, como alcalde, como diputado local, diputado federal, cualquier experiencia en algún gobierno municipal, estatal o federal, y también dentro de partidos políticos? Sí. Y pues ahí, solo el 53% sí lo tiene. Oye, y por ejemplo, de nivel educativo, ¿cuál fue el más bajo que encontraron? Pues, no. ¿Hubo quien solo bachirato, secundaria? Sí, hicimos el estudio luego por municipio y los candidatos del municipio del Salto son los que tienen, más bien cinco candidatos de 12, no tienen estudios universitarios. Entonces, digamos que es el municipio con el mayor número de candidatos sin estudios de licenciatura. Es uno de los más abandonados, con más problemáticas de fosas, además industrial, es muy complejo. Sí, sí hay que analizar eso, ¿no? Porque mucho depende de eso. ¿Y por partido? ¿Cuáles son? Por partido es el PRD el que tiene los alcaldes con menor... ¿Nivel de estudios? Nivel de estudios universitarios. ¿Y de mayor nivel de estudio universitario? De mayor estudio universitario tenemos a Futuro y Hagamos, sobre todo porque tienen en sus filas muchos de posgrado, y eso es lo que les eleva la cantidad de educados. Pero también luego está el PRI que también tiene varios con posgrado y PAN y Movimiento Ciudadanos se mantienen en una mayoría de tener licenciatura. Sí, oye, cierro con una pregunta de Pati Alcalá, una de nuestras radioescuchas, que me parece una muy buena pregunta. Dice, pregunta, si el grado de estudios, importa el grado de estudios de los políticos, ¿por qué la generación de presidentes de la República, tecnócratas, llevaron al país a un estado a descomposición, firmaron las reformas con Peña Nieto? O sea, porque también está esa otra lectura. O sea, el tecnócrata es aquel que refiere a Andrés Manuel, pero que bueno, ya existía, que se formó en Harvard, que tiene de universidades gringas y que supuestamente conocía y estaba hiperpreparado para darnos de la torre. Pues mira, esa es una visión quizás muy personal, ¿no? El decir que todos ellos hicieron puras cosas negativas. Si ya te pones a ver indicadores, pudieras ver que se avanzó en unas cosas y en otras cosas no. Pero lo que sí es claro es que ningún presidente por sí solo va a lograr el bienestar para todos y el bienestar general porque siempre que tratan de favorecer cierto tipo de políticas va a perjudicar a otros. Lo vemos ahora, ¿no? Es una buena lectura de monedas, es decir, una generalización de los tecnócratas, no todos han sido malos. Ha habido cosas buenas también en estos últimos años. Ha habido avances en ciertas áreas, quizás en otras áreas no. Igual ahora, si pudiéramos comparar a alguien que no estudió ni tiene ningún nivel económico, pues vamos a ver cómo queda el país. Decía, bueno, sí. Moni, ¿te parece? Digo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sí. Nada más pregunta aquí, Miguel Cárdenas, ¿de dónde encuentra el estudio? En la página de www.observatorioelectoral.cux.udg.mx O si no, en nuestro Facebook Observatorio Electoral UDG, que está más fácil. Mejor, más fácil, Moni. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, gracias por compartir esta información. Estuvo con nosotros Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG. Gracias, Moni. Gracias, hasta luego. Bueno, siempre es un gusto y ya nos dejó aquí varios artículos para leer, que la vea yo sí me voy a aventar al menos el de por qué perdonamos electoralmente a los corruptos. ¿Quién es el autor? Ahorita no lo tengo, pero sale en la revista Nexos y Evan Dauiza lo publicó en inglés. Bien, vamos a buscar esos artículos, muy interesante lo que nos comparte. Si les parece, vamos a un corte y regresamos con la entrevista a la candidata a diputada local por el Distrito 11 de Movimiento Ciudadano, Rocío Aguilar. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3 91.5 Cara a cara la entrevista. 9 de la mañana con 47 minutos y le agradezco mucho a Rocío Aguilar, candidata a diputada local por el Distrito 11 por Movimiento Ciudadano que nos acompaña en cara a cara. Vamos a platicar con ella. Bienvenida, candidata. ¿Cómo está? Muy contenta, muchas gracias por estar aquí en tu programa, Jonathan, y de verdad a todo tu público agradezco que nos esté escuchando. Oiga, candidata, a ver, vamos a empezar por lo más importante que es, usted es candidata por el Distrito 11, ¿qué colonias comprenden el Distrito 11? Bueno, empezamos desde una seccional de la colonia Talpita, San Juan Bosco, te voy a hablar de los límites, ¿no? O sea, así como alrededor. Y luego, con colindancia a Tonalá están Las Piedrotas, El Barro, Insurgentes, y si nos vamos ya al extremo al límite del distrito, El Salate, la Beatriz Hernández, la Miguel Hidalgo, la Hermosa Provincia, San Francisco, Lagos de Oriente, Libertad, y Colinda, ¿sí? La Hermosa Provincia es en donde está la mayor cantidad, es de las más grandes, ¿no? Pues no de las más grandes, la más grande, se puede decir, de las colonias donde más población es alrededor de la hermosa provincia Miguel Hidalgo, o sea, se carga, se carga más hacia aquel rumbo las mayor habitantes. Bueno, a ver, algunos datos curiosos del distrito 11, el distrito 11 lo ganó el exgobernador, bueno, en ese momento diputado, candidato a diputado Aristóteles Sandoval, por ahí del 2002, fue un distrito que ganó el PRI en ese momento, y otro dato curioso, esta pasada elección la perdió, la ganó Morena, ¿por cuántos votos ganó Morena? 320 y tantos, algo así, y ya me dijeron el diputado Arturo Lemos, Arturo Lemos, que seguramente le avisaron, oiga, que era usted candidato a diputado y ganó, ¿no? Y sorprendido dice, bueno, se fue ahí al Congreso, pero bueno, es una, es para que vean más o menos que es un distrito con una tendencia a votar de manera diferencial en cada elección, es un distrito complicado, ¿no? Bueno, ahora, muy brevemente sobre su perfil, ¿cuál es su formación? Y ahorita que hablábamos con la académica, ¿cuál es su experiencia previa y su formación académica en un minuto? Muy bien, soy Rocío Aguilar, mi profesión, soy trabajadora social, tengo una maestría en psicoterapia gestal, actualmente estoy estudiando la maestría en administración pública, más de 40, este, cursos en desarrollo humano, más de 20 diplomados, pero sobre todo mi vocación de servicio apoyando a las mujeres emprendedoras, a los niños y niñas, adultos mayores, soy cercana a la gente, sin duda, y he tenido la oportunidad de apoyar a más de 5 mil mujeres empoderándolas. Ah, muy bien, candidata Rocío Aguilar, candidata a diputada local por el Distrito 11 por Movimiento Ciudadano, y me permite hacer una pregunta más política, y ya después pasamos a la propuesta, a ver, en esto vamos a ver más o menos cómo está su lectura del asunto, su militancia en MC, muchas, un tema ahí, más o menos debatible. ¿Qué opina usted de la seguridad en el Estado? Ayer el gobernador dijo que por primera vez estamos por debajo de la media en número de delitos, y que las cosas van bien, no es suficiente, y lo que estamos viviendo es un intento de, digamos, desestabilizar el Estado o de criticar. ¿Usted cree que vamos muy bien en seguridad? Yo lo que te quiero decir que en el recorrido de las calles me doy cuenta de la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de organizarnos, de realmente hacer una buena gobernanza. La responsabilidad no necesariamente es del gobierno, sino también de nosotros como ciudadanos. Por esa razón, tu servidora le apuesta más a la prevención, que es la cultura de paz. Sin duda hacen falta muchas cosas por hacer, pero también me he dado cuenta que en algunas colonias los vecinos están organizados y en otras no. Y cuando están organizados en una buena gobernanza, entonces la seguridad pues es mejor porque entre todos se cuidan. Y cuando cada quien está por su lado y esperando, y lo digo con todo respeto y cariño para los ciudadanos, esperando que únicamente pues el gobierno vaya a atender el tema de la seguridad, pues es, considero que es cuando más hay el índice pues de delincuencia porque se apoderan y eso sí quiero ser muy puntual, se apoderan estas personas de los espacios públicos donde las familias les permiten estar, apoderarse de un espacio que les corresponde. Los principales valores y principios empiezan en casa y si hablamos de la cultura de paz es el tema fundamental que tu servidora va a promover. Sí, oiga, corríjame si me equivoco, pero entonces en su planteamiento hay una responsabilidad del ciudadano y coincide con el gobernador en que las cosas van bien. Nos faltan muchas cosas por hacer. Bueno, y sobre este planteamiento que usted hace de la cultura de paz, a ver, cuéntame un poco más en qué consiste. Quiero comentarte que se me pasaba a decirte un punto muy importante que soy regidora con licencia y desde la regiduría implementé una iniciativa fundamental que fue el juego como instrumento de cultura de paz en el sentido que reuní a más de 3,000 niños en el paseo alcalde donde desarmamos a los niños literalmente de sus juguetes bélicos y los entregaban a la Sedena, a los militares, pero no nomás quedaba ahí en el intercambio del juguete bélico, sino que ellos entraban a un taller vivencial donde hacían conciencia que esa pistolita de juguete contraía a la violencia y que muchas de las ocasiones también a la delincuencia por los asaltos vaya que a veces se utiliza esta arma aunque sea de juguete y en esta iniciativa que tu servidora realizó le quiero dar continuidad no únicamente en Guadalajara sino a nivel estatal para que pues no haya más producción de estos juguetes bélicos y que realmente se cumpla la ley porque hay un reglamento obviamente pero lamentablemente no hay cumplimiento al 100% no se le da seguimiento y en ese sentido voy a propiciar porque ya lo promoví pero ahora lo voy a propiciar para que las cosas sucedan un centro de cultura de paz en el cual creo que anota un punto muy importante dice ya hay un reglamento pero no se cumple si hay una ley ahora que prohíba este como garantizamos que se cumpla creo que es uno de nuestros principales problemas el problema también es que un legislador solamente propone las leyes no las cumple o las hace cumplir bueno las debe cumplir pero no las aplica pero sabes cuál es la diferencia y lo digo con toda precisión a tu servidora como lo dije hace rato mi profesión es trabajadora social y tengo una metodología muy clara en atención del caso para que sea realmente exitoso hay que darle seguimiento todas las iniciativas que tu servidora propuso en el ayuntamiento le di seguimiento para que se llevaran a cabo y se cumplieran y así lo voy a hacer también como diputada si voy a revisar la ley para que no haya que se produzca vaya los juguetes bélicos obviamente voy a hacer sinergia con el ayuntamiento de Guadalajara para que la ley se cumpla para darle seguimiento a lo que pues es el bienestar para los ciudadanos y nosotros educamos a los niños y que es dentro de la propuesta que traigo desde preescolar primaria y secundaria la cultura de paz el principal valor que se debe de ejercer todos los ciudadanos y ciudadanas el respeto hacia los derechos humanos de verdad que podemos erradicar la violencia y la delincuencia de si incorporar a la matrícula esta materia claro que si desde preescolar primaria y secundaria y quiero decirte que fue una propuesta de una ciudadana de la señora Lupita de la colonia Blanco y Cuellar y cuando se haga realidad quedamos de que ella iba a estar a mi lado para este darla a conocer porque la materia de civismo pues ya no está y es importante que desde la educación de esos tres niveles también haya ese reforzamiento en estos valores y principios para que nuestros hijos del mañana pues tengan mejores condiciones de vida dentro de la seguridad claro de hecho consulté a ella una amiga con una carrera magisterial amplia y me decía que era una materia que incluso estaban impulsando un grupo de profesores así es para incorporar la matrícula la piel se me enchinó sí bueno oiga candidata se nos acaba el tiempo pero le parece y tiene inconveniente si hacemos un ejercicio de votación simulada para poder este terminar y siempre lo hago con todos los candidatos a diputados asumamos o imaginemos que usted llegó ya al congreso y entonces vamos a hacer una votación con su venia señora diputada adelante usted puede tiene tres opciones a favor en contra o abstención correcto muy bien el primero sería aborto legal con clínicas para abortar abstención matrimonio igualitario a favor eutanasia o muerte y muerte asistida o muerte asistida únicamente las tres ¿verdad? en México ya está legislada sí 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 ¿quiere un receso? o receso no no es que depende las circunstancias y digo en abstención por respeto a las demás personas que esta ley está aprobada en la asamblea legislativa del DF a favor bien también el otro aquí es ya tenemos adopción homoparental es decir de personas del mismo sexo a favor y matrimonio igualitario a favor marihuana lúdica a favor bueno pues ahí está sus posturas justamente ahorita la corte va a tener que enmendarle la plana a los diputados federales porque no han legislado en materia de marihuana lúdica le agradezco mucho candidata Rocío Aguilar candidata diputada local por el Distrito 11 por Movimiento Ciudadano tenemos 30 segundos para que se despida invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de que ustedes este 6 de junio hagan historia y salgan a votar por Movimiento Ciudadano por Pablo Lemus a Guadalajara por Edith Mujica a la federal y por Rocío Aguilar a diputada local ustedes tienen el voto y la decisión en sus manos quienes los van a representar muchas gracias por esta invitación gracias Rocío Aguilar candidata diputada local por el Distrito 11 por Movimiento Ciudadano yo soy Jonathan Lomeli te agradezco que nos hayas sintonizado nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la mañana candidata que tenga buenos días muchas gracias hasta pronto muy buenos días a todos gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.